La recuperación en Camagüey de las áreas dañadas por el huracán Irma son visibles. Así lo constató el general de cuerpo de ejército, Ramón Espinosa Martín, jefe de la región estratégica oriental. De recorrido por varios municipios de la zona norte del territorio aramontino, el miembro de luro político se preocupó por los pobladores de esos lugares, quienes están satisfechos por el apoyo recibido. Y la gente es agradecida, está satisfecha por una vivienda decorosa, porque tiene todas las mínimas condiciones, pudiera avanzar más, si los vecinos se unieran, participaran en la construcción de su vivienda, que eso es lo que estamos pidiendo. Con la presencia de Jorge Luis Tapia, primer secretario del partido en la provincia, se visitó la fábrica de cemento 26 de julio en Nuevitas, en fase de inversión, la que podrá aumentar su capacidad de producción y almacenaje. De igual forma, en Lugareño, Minas, se apreciaron varios objetos de obra y el taller de materiales de construcción con potencialidad para producir 2.000 bloques diarios y garantizar a plena capacidad 48 viviendas mensuales. Ramón Espinosa Martín elogió la marcha de los sagramontinos y responsabilidad con el programa de recuperación y los llamó a elevar el ritmo de construcción, el nivel de producción de materiales y la calidad de las obras que se ejecuten. Desde Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.